Parece que te estás describiendo a ti mismo. Tu grupo sí, lo odiaba Olfor, ¿verdad? Ahora estás al frente del Yag, pero ¿a cuántos de los míos asesinaste allí? Fuera de aquí. Espero que te coja a Jota, antes de que mueran más inocentes. 16.30, Fulú. J. Edgar Hoover, edificio del FBI. ¿Cuánto lleva ahí sentada? Diez minutos, siete segundos. La verdad es que me he colado. Eso los marines lo hacen muy bien. Y también los abogados del Yag. ¿La envía el almirante Chet Whedon? No, he venido por mi cuenta. Extraoficialmente. Y supongo que quiere que le diga todo lo que sepa sobre esa trampa. Sí, por favor. Vaya, qué sorpresa. Por aquí ya nadie dice, por favor o gracias. Gracias es mi favorita. ¿Y si es la mía? Depende de la pregunta. Cena. En Ensions, en Wisconsin, este sábado. ¿Sí? Sí. De momento, solo he identificado el explosivo C4, pero el mecanismo del gatillo es insólito. Cuando lo haya identificado, tendremos algo. ¿Puedo ayudar? ¿Quiere que mienta? No. Entonces, siéntese y no hable. Gracias. Hanoi quiere normalizar su relación con nosotros, pero el gobierno exige primero una lista completa de los mías y de los prisioneros de guerra. 16.50 Zulu. Registro funerario. Washington. Hanoi nos está inundando con efectos personales. La mayoría son cosas que probablemente olvidaron los soldados, pero nosotros lo comprobamos todo. Ah, aquí está. Alford, Jack. Ese tío era de la CIA. ¿Ha llegado algo suyo? Bueno, hay una caja con algunas cosas que podrían serlo, pero todavía no han podido ser identificadas. ¿Qué cosas son? A excepción de su placa, hay fotos, material de lectura, objetos diversos. ¿Podemos verlas? Supongo que sí. Ustedes son de Jack, ¿no? ¿Tiene algún dato sobre el comandante Harmon Rapsenior? Veamos. ¿Rob? Raps. Romeo, alfa, bravo, bravo. No. Nada. Síganme. No hay reseñas. Fin del archivo. Señor. Sí, ya voy, iba. Oh, vaya. Un pluma platino. Ahora valen mucho dinero. Lástima que tenga esa mancha de café. Ah, no, eso no es café, es sangre. ¿Le reconoce? Es el almirante Chequiden. Almirante. He visto una foto de su grupo SIL en el registro funerario, junto con la placa de identificación de Olford y un cómic. Un pluma platino. Esperaba que lo dijera, señor. Le dije que estaba muerto. Sí, señor, me lo dijo. Pero alguien está intentando matarle y... Muerto o no, Olford está implicado. ¿Por qué? No. No. Cuádra. No. Gracias por ver el video.